En principio un orgullo para nosotros estar desarrollando aquí la Navidad Verde con el esfuerzo de todas las organizaciones que componen el ZURVAC, a la cabeza la agrupación 29 que conduce mi hermano Juan. La verdad que cabe recalcar que gracias a la colaboración de todos los trabajadores hoy podemos realizar esto que va destinado casi a 50.000 personas de toda la familia, no solamente aquí en Córdoba sino todo lo que es Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Río Tercero. Y la verdad que hay que reflejar el trabajo diario que realiza acá nuestro compañero porque si no fuese por ello hoy poder tener un pan dulce, poder tener un alimento no percedero, poder tener hasta ropa digamos, es gracias a la colaboración de ellos. Y la verdad que para nosotros estar haciendo esto en esta circunstancia, ayer de haber cumplido tres años de mandato el gobierno nacional Mauricio Macri, sabiendo que la gente ha estado perdiendo hasta un 45% de poder adquisitivo, sabiendo que no hay trabajo y lamentablemente sabiendo que a los niños les falta muchas veces un plato de comida y también solidarizándonos con aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, es que hoy realizamos esta gran jornada de colaboración, digamos, en solidaridad para toda la familia. Y es algo que para nosotros no es nuevo, sino que ya hace cuatro años que venimos trabajando en todos los merenderos de nuestra provincia, son casi 6.500 niños, niños de los cuales nosotros venimos dándole el alimento todos los días y que tampoco no son solamente niños, sino aquellos adultos mayores que también están dentro de los comedores que nosotros solidariamente venimos trabajando. Y también un agradecimiento especial a todos aquellos profesionales que vienen a nuestros merendenos a darle apoyos escolares a los niños, a aquellas familias que están colaborando siempre con nosotros como organización y sobre todo a todos los centros vecinales que están a disposición, como en este caso Villa Libertadora, a la cabeza del compañero Aldo Ortega. Así que yo les deseo a la familia muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que nos encuentren un 2019 muchísimo mejor que este. Un día más que importante para nosotros porque podemos replicar un año más la Navidad Verde, no solamente en Córdoba, sino que en todo el interior, Villa María, Río Tercero, Río Cuarto, Carlos Paz, San Francisco, del aporte de todos los trabajadores, se pensó esta campaña para darle una mano a esa gente que sabemos, bien sabemos que le está pasando mal. Así que todos los trabajadores tuvimos la iniciativa de poder recaudar un pan dulce, un juguete, un alimento no perecedero, ropa para repartir en su barrio. Va a pasar el cambio en recolector, pero en vez de hacer la recolección, va a pasar entregando donaciones, juguete, para que todos esos niños que hoy día están marginados pueden tener una excelente Navidad con su familia y nosotros desde el lado de los trabajadores poder aportar nuestro granito de arena. Como siempre lo decimos, queremos igualdad de condiciones para todos, para todos esos niños que están marginados, para todas esas familias que están marginadas. La mejor ayuda que se les pueda dar es trabajo digno para llevar con el sudor de su frente el alimento a su mesa. La gente no quiere que le regalen daiva, quiere trabajo para poder llevar el alimento a su mesa y poder pasar una buena fiesta con su familia. Y eso los políticos se han olvidado, se han olvidado de la gente que los vota y somos nosotros los trabajadores los que estamos al lado de esa gente para que este año pueda paliar la situación y las medidas que se han llevado adelante con este gobierno nacional, que se han olvidado de lo que los votaron, que se han olvidado de los que menos tienen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.